Bueno, 6.50 de la mañana, 84 grados la temperatura, este es el amanecer de la ciudad de Hialeah. Ya dejamos Miami atrás. Aquí vamos por la 10 avenida de Lees al trabajo directo. 6.51 de la mañana, con amanecer un poquito nublado. Acá en Hialeah parece que por esta avenida el tráfico se mueve más rápido. 7.51 de la mañana, con amanecer un poco más rápido. 8.51 de la mañana, con amanecer un poco más rápido. Estamos cerca del trabajo. Apenas un minuto más, y ya estamos allí. Estamos entrando aquí A las 35 calles Salimos de las 10 avenidas de Liz Y ahora aquí Mi callejón favorito Vamos al parqueo Aquí vamos Se ve que anoche no llovió Ya está todo seco Por aquí entran carros grandes Por eso el asfalto se ha dañado Aquí estamos 13 de octubre Viernes Último día laboral 6.53 de la mañana Se mantiene a 84 grados la temperatura Y ya estamos aquí En la compañía Ahora a parquear Y para adentro Ponchado rápido Hay que empezar a trabajar Y ya está todo Así es Y ya está todo